El hecho se presentó alrededor de las 6 y 40 de la tarde cuando las víctimas que viajaban en una camioneta Chevrolet Dimas de color blanco con placas RKX-553 de Andalucía fueron sorprendidas por varios hombres armados. Sin mediar palabra, los agresores abrieron fuego contra el vehículo, dejando a los ocupantes gravemente heridos. En el ataque, Jesús Alejandro Bravo, de 40 años, perdió la vida de manera instantánea en el lugar de los hechos a causa de las heridas sufridas. Los otros tres ocupantes del vehículo fueron trasladados de urgencia a un centro asistencial. Sin embargo, dos de ellos, José Jesús Aristizal Peñaranda y Luis Alejandro Pérez Aguilar, fallecieron poco después de llegar al hospital debido a la gravedad de sus lesiones. El cuarto herido permanece bajo atención médica y se encuentra en proceso de recuperación. El hecho obedece ajuste de cuentas teniendo en cuenta que las víctimas presuntamente harían parte del grupo delincuencial común organizado, la Inmaculada. De igual forma, dos de ellos presentan anotaciones judiciales. Tras este hecho, las autoridades han designado un grupo especial de investigación criminal e inteligencia para esclarecer los hechos. La Policía Nacional designa un grupo de inteligencia y policía judicial con capacidades técnicas y humanas y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación con el objetivo de dar con los responsables intelectuales y materiales de este crimen.